La jornada de lucha son diversas, en primer lugar el acompañamiento a los compañeros Cuidacoche que están siendo expulsados del centro, que lo están sacando directamente en la municipalidad a ellos. Quieren poner partímetros, o sea, empresa privada, empresas impuestas por ellos para que la municipalidad recauda. Ahora fuimos a la municipalidad, no lo atendió en un principio, tuvimos que tomar esa medida de fuerza para que nos atiendan. Nos atendió el secretario del municipio, Belarducci, donde dijo que sí, que estaba claramente la licitación, que los compañeros podrían entrar a esa licitación, pero nos pedían una serie de burocracias que nosotros ya sabemos a dónde va dirigida y para qué tantas trabas, para que estos compañeros no puedan entrar como cooperativistas. Esa es una de nuestras luchas. La segunda lucha es sacar el petitorio de la ampliación de mercadería para sustentar nuestros merenderos, para poder ayudar a, digamos, a la gente a tener por lo menos una merienda, un plato de comida con los comedores. Ellos dijeron que después de enero no iban a hacer una ampliación de lo que nos vienen dando, más la mitad, eso no se cumplió este mes. Nos dijeron ahora que bajo la recesión de vacaciones no nos iban a poder atender, que recién en febrero, donde ya no van tan solo los niños, los merenderos, los comedores, sino los mismos padres por la situación que tenemos a nivel nacional. Si bien el gobierno provincial nos viene dando ayudas para merenderos, pero con la crisis acrecenta, de 70 niños que tenían buenos comedores, buenos merenderos, se acrecentaron ahora 100. En lo mismo volvemos otra vez al municipio, porque le dieron 20 días a estos compañeros para que desalojen las calles. Nosotros dijimos que no, vamos a poner un plan de lucha más fuerte, así que nosotros vamos a seguir luchando por los derechos de todos estos trabajadores. Por eso nosotros estamos reclamando por las inundaciones en el Jardín de la República, aún no vemos ningún plan de obra pública que garantice que esto no vuelva a ocurrir. Nosotros queremos una respuesta concreta, queremos soluciones concretas para todas estas familias que lo perdieron todo y que siguen en peligro, que están en estado de emergencia. Y si no, tenemos respuestas favorables, como siempre volveremos, como tenemos pensado volver al municipio. Lamentablemente sabemos que la provincia no tiene incidencia, que es un problema del municipio, pero cuando salimos a la calle tenemos miedo a que se genere un conflicto social. Lo que queremos es en paz poder generar respuestas para nuestros trabajadores. ¿Y qué le dijeron desde Casa de Gobierno? Sí, que van a articular el mecanismo de la justicia para que ese tema se resuelva. El planteo de la lucha por los compañeros sigue en pie. Lo que nosotros pedimos es que se conserve la paz social, decimos que somos personas pacíficas y le pedimos disculpas a la comunidad por todo lo que dificultamos en el tránsito, pero es la única manera o es la herramienta que nosotros tenemos democráticamente, también parte de nuestro derecho, para poder reclamar.